¡Vamos a huevo, un porcanado! ¡Vamos a ser mi chavado! ¡Vamos a huevo, un porcanado! ¡Cobinote, un gran enemigo! ¡Aquí está la mejor banda! ¡Aquí estamos otra vez! ¡Cuánto tiempo me importa! ¡Vamos a huevo, un porcanado! ¡Vamos a huevo, un porcanado! la ilusión, su madre fue semilla y le petó su nombre, y para defender el hombre de la otra prisión. Ejemplo de semilla niña, también no hay banca de Sánchez Piguar, un corazón que la vengan dos semillas, echándolo en Bogotá por siempre a ganar. ¡Que por eso me doy mi cuarente! ¡Selina se lanza la muerte! ¡Agritada de su orgullosa de la semilla de Sánchez Piguar! ¡Y se linda, se linda, se linda! ¡Aquí está por tu tío, se linda! ¡Con aquel donatoria del mundo, del mundo, del mundo de esta ciudad! ¡Aquí está nuestro tío, se linda, se linda! ¡Celina se linda, se linda! ¡Se linda! ¡Se linda, se linda! ¡Se linda, se linda, se linda! ¡Sancionados siempre presentes! ¡Sancionados siempre presentes! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Sancionados siempre presentes! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Sancionados siempre presentes! ¡Gracias! 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 Nuestres integrados de ejército Amor gargoloso deseo Y yo quiero смерís Nuestra voz ¡Aquí para mi ser chica! ¡Cepa, pico sin vicio! ¡Por qué solo no vaya a perder! ¡Campión! 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 ¡Gracias! 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 solo por ti H幹ita que no te digas las familias de la vida en la guerra de Dios aquí sigo reteniendo la jugadora de Ermeda, la prisión ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te sigan los demás! 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 ¡No te sigan los demás!